Cuenta la leyenda que una vez un calvo furioso y despiadado, que habitaba en lo más profundo de su guarida, comenzó a analizar las marcas de suplementos más punteras del mercado. Anhelando saber la verdad, se encerró en su cueva durante días para efectuar todas las investigaciones pertinentes. Deseaba con ahínco arrojar luz a la oscuridad, una oscuridad que nadie jamás esclareció. Una oscuridad donde en lo más profundo de sus entrañas habita la verdad, escondida como un preciado tesoro. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí viene vuestro calvo a traeros un poquito de luz. Luz que iluminará la oscuridad que colma la comunidad fitness. Porque los productos de suplementación siempre han estado en entredicho, hasta que ha tenido que venir un calvo furioso, despiadado y empujado por sus más de 50.000 valerosos piratas para hacer algo que nadie hizo. Nosotros no aportamos valor señores, nosotros somos valor. Bueno mis calvetes, vamos a dejar las películas de lado y comenzamos con este segundo capítulo de esta serie que tanto esperabais. En el primer capítulo analizamos un pez muy gordo, un pez muy gordo llamado Procis, pero este segundo capítulo no se queda atrás. En este segundo capítulo analizamos ni más ni menos que AHSN, también conocida como la marca que patrocina al Dinamita. ¿Qué pasa compañeros, qué tal, cómo estamos? Para el que sea nuevo aquí y no sabe de qué va la película, hola qué tal, ahora te explico. Con la ayuda de mis seguidores están haciendo análisis en laboratorios, análisis valorados en 530 euros. Sí. Un precio tan elevado porque se está analizando con las mejores acreditaciones disponibles. Y, hasta el último, aminoácido. El producto que hemos llevado a analizar en esta ocasión es este. Un aislado de proteína de leche, fuente de proteínas procedentes de aislado de whey protein, 80% caseína más 20% suero, sabor neutro porque no te dejaba otra opción. Con estos valores básicos en la etiqueta, con estos valores en el aminograma. Así que presentaciones, aparte, vamos al análisis. Bueno chicos, comenzamos con el análisis básico. Preparado, alimenticio de proteína, fecha de recepción, fecha de inicio. Referencia, milk, aquí se han confundido, ¿vale? Aislado, con el envase precintado. Y bueno, si alguien tiene algún tipo de duda, aquí viene el número del lote. Referencia, raw series. Análisis físico-químico, resultados. Cenizas, 6%, grasa, menos de un 1%, humedad, y vamos al turronaco. Proteínas, método interno, Dumas, 83,48. Y esto que veis aquí señala la incertidumbre. Si os fijáis, aquí señala proteínas igual a nitrógeno por 6,25. Que luego, más adelante, vamos a hablar un poquito de esto. Luego aquí nos saca el sodio, valor calórico, y vamos a los hidratos de carbono. Hidratos de carbono ha marcado 5,1 y sal 0,18. No os preocupéis que ahora se agrupa todo y lo vamos a ver mejor. Importante, acreditado por ENAC. Aquí señala asterisco los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación ENAC. Pero como podéis ver, todo, todito, todo está amparado por ENAC. Aquí tendríamos todos los resultados agrupados, pero he hecho yo una tabla donde ahí está todo mejor explicado porque se va a comparar con el etiquetado directamente. Proteína, marcaba en la etiqueta 90%, analítica 83%, una diferencia de un 7%. Grasas, marcaba en la etiqueta 1,5, analítica 1, diferencia 0,5. Y carbohidratos, marcaba en la etiqueta 1,5, en la analítica ha salido 5,1, una diferencia de 3,6. Si tú te vas a la página de HSN, en el mismo producto en cuestión, te dejan en una pestañita análisis de laboratorio externo. Qué casualidades de la vida, y esto es casualidad, os lo prometo, lo hicieron con la misma empresa que lo estoy haciendo yo. Si os vais a su análisis, podéis comprobar que le han hecho dos mediciones distintas. Proteínas, nitrógeno por 6,25 y le ha dado exactamente, bueno, le dio exactamente 83,42. Y a nosotros, 83,48. Ojito, utilizando el mismo factor escala, que es este, 6,25. Nitrógeno por 6,25. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos también pidieron que lo hicieran por 6,38, que debe ser el factor escala que se utiliza para la leche. Un amigo mío que está muy puesto en el tema, me señaló esto. Me dijo, dile al laboratorio que de factor escala utilicen 6,38, que es el de la leche, no 6,25. Yo me puse en contacto con el laboratorio, pero en respuesta me dijeron que por normativa tenían que utilizar 6,25. Como podéis comprobar en el análisis de la marca, a ellos le hicieron 6,25, que dio esto, y 6,38, que dio esto. ¿Y qué quiero decir con esto? Mirad, como los hidratos de carbono se sacan por cálculo, si se hubiera hecho factor escala 6,38, habría salido un poquito más de proteína. Y en consecuencia, un poquito menos de hidratos, ¿vale? Con lo cual, este valor debería ser ligeramente superior, en torno a 85 gramos, y este valor debería ser algo inferior. Y esto lo estoy diciendo para ser lo más justo posible, porque el factor escala que se debería utilizar es 6,38, y no 6,25. Pero, por normativa, no nos lo pudieron hacer. Luego, si os fijáis en el análisis de la marca, hicieron también el cálculo sobre sustancia seca, y salieron valores superiores. Y ya, sustancia seca y factor escala 6,38, es cuando dio el valor 90. Y eso es lo que pone la etiqueta, pero el verdadero valor es este, 85,16, porque a ti no te viene completamente seco. Triquiñuelas de las etiquetas, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia, de 85 a 90. Bueno chicos, nos vamos ahora al turronaco, a desglosar todos los aminoácidos. Aquí podéis comprobar que estamos hablando del mismo producto. Esto lo voy a pasar rapidito, porque luego hay una tabla, ¿vale? Criptófano, 1,23, cisteína, mastistina, metionina, bueno, quien quiera verlo, que pare el vídeo, ¿vale? Vale, la hidroxiprolina, que podéis ver que no llega ni al mínimo cuantificable, y junto a la ornitina, que tampoco llega al mínimo cuantificable. Esto es muy buena señal, porque estos son aminoácidos no proteicos que se suelen utilizar para inflar de nitrógeno este tipo de ensayos. Entonces, que no estén presentes, es súper buena señal. Ahora os quiero enseñar esto, porque el ensayo básico se hace en España y se acredita con ENAC. ENAC es la correspondiente a España. Y el ensayo de los aminoácidos lo estamos mandando a Dinamarca. Dinamarca utiliza DANAC, como podéis ver aquí, que es el equivalente a ENAC. O sea, sé que estos ensayos están amparados por la ISO 17025, que para este tipo de ensayos es la mejor. Ahora chicos, estamos en la tabla comparativa, donde te muestra los valores de la etiqueta, los valores de la analítica y la diferencia. Estos señores son miligramos, ¿vale? Recuerden. Triptófano. Voy a ir rápido, ¿vale chicos? Lo podéis parar en casa si queréis. Triptófano, una diferencia de 37 miligramos, que prácticamente es insignificante. Etionina, 283. Tampoco es una diferencia considerable. Alanina, menos 26. Insignificante. Recuerden, son miligramos. Arginina, menos 188. Ácido aspártico, menos 507. Ácido glutámico, menos 1243. Aquí sí que parece una diferencia significativa, pero claro, aquí los valores son mayores. Voy bajando chicos, porque si no esto se alarga. Pero como podéis ver, como son miligramos, las diferencias son muy pequeñas. 4,7, 4,3. 8,6, 8,2. 7,6, 7,1. 4,4, 4. 8,8, 8,1. 5,7, 5,5. Sinceramente, y siendo fiel a la realidad y a la verdad, para mí, este aminograma ha salido muy, muy, muy parecido a lo que promete en el etiquetado. Vale chicos, tabla comparativa con la analítica de HSN, porque ellos también analizaron los aminoácidos. Esta es la analítica de los aminoácidos de ellos que está en la página. Ellos lo tienen en inglés, como podéis ver. Y bueno, pues aquí está todo. Vamos a ver diferencias entre su analítica y la analítica del señor Pico. Recuerden, miligramos, ¿vale? Menos 30, menos 230, menos 40, ellos aquí un poquito más, 10, menos 330, tal, 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 voy bajando. Diferencias muy pequeñas. La otra vez hicimos una cosa, como cada aminoácido desprende nitrógeno, o cada aminoácido desprende una cantidad concreta de nitrógeno. Pues me pegué la paliza a hacer miles de cálculos para analizar cuánto nitrógeno se podía achacar a los aminoácidos presentes en el ensayo. Y luego con ese nitrógeno intentar sacar algunas ideas en claro. Como por ejemplo, en función del nitrógeno que sacamos de los aminoácidos, contabilizarlo como proteína. Pero me han recomendado que no haga eso, que no es muy preciso. También tenéis que entender una cosa. A medida que avance esta serie, yo voy a ir adquiriendo más conocimientos sobre esta temática. Entonces, me han dicho que no haga eso porque no es preciso y que simplemente sume todos los aminoácidos y los gramos totales que me salgan, más o menos, es la proteína total. Entonces, si hacemos la suma de lo presente en el ensayo, nos sale casi 90 gramos de aminoácidos. Por lo cual, muy buen sabor de boca me ha dejado esta analítica porque tanto los valores básicos como el aminograma ha salido prácticamente clavado. La otra vez comparé los aminoácidos del ensayo con los aminoácidos que se esperan del suero de leche por cada 100 gramos. Para ver si había una correlación y poder demostrar si la materia prima era buena o era la que ellos prometen. Esta vez no lo voy a hacer, pero por la sencilla razón de que esta proteína es una mezcla entre caseína y suero de leche. Lo cual, al ser un híbrido, esto sería un poco más impreciso. Pero es que esta vez ni falta hace porque lo ha clavado tanto que es que es tontería. Bueno chicos, hasta aquí este segundo capítulo de esta maravillosa serie que tanto os gusta. Chicos, recuerden, para hacer estos vídeos hay un trabajo detrás bestial. Se agradece más que nunca el apoyo. Así que cojan el vídeo y se lo comparten a tu prima la del pueblo. Para que lo vean. Bueno chicos, muchísimas gracias por todo y si no habéis visto el primer capítulo de esta serie, pinchad aquí. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, muchísimas gracias, un saludo, un abrazo y hasta luego.